En el límite entre San Cabezuma y San Carlos Centro, la calle López y Planes sería la continuación de la calle López y Planes, el camino rural, hasta el límite con Matilde. Es una obra que encaramos en conjunto con el Comité de Cuenca del Distrito, donde el comité aportó la retroexcavadora, toda la maquinaria, el personal para hacer frente a este canal. Es un canal de evacuación de fluentes, así que va a venir a beneficiar no solamente el área urbana, sino también toda la zona rural de ese sector. Bien, ¿y con qué fondos se realiza esta obra? Bueno, en gran medida aportan los fondos del Comité de Cuenca y otra parte importante también de la obra es aportada por los recursos de la comuna. La comuna ha aportado en este caso específico maquinaria secundaria que se ha puesto a disposición en el lugar, el desmalezado y limpieza de los retoños que había sobre el canal y el movimiento de todos estos muros, desechos que salían hacia otro sector para no entorpecer el tránsito por el camino. Claro, ¿esta es una obra que también comprende otras localidades? No, no, va a beneficiar básicamente el sector ese de San Carlos Sur, el sector norte, digamos, de la localidad, del ejido urbano y de la parte rural y también va a beneficiar la parte sur de San Carlos Centro porque es un canal importante de evacuación de fluentes fluviales, ¿no es cierto? Entonces va a favorecer que ese sector no se inunde como ha pasado en otros momentos. Es una obra más que necesaria. Es una obra muy necesaria que hacía varios años que la estábamos gestionando, ya hace casi dos años que la veníamos gestionando ante el Comité de Cuenca y bueno, por suerte hoy podemos concretarla, ya está finalizada, solamente nos queda terminar de acomodar el camino y ya estaría prácticamente finalizada. O sea que está lista en cuántos días, la semana pasada? Sí, es una obra, bueno, la semana pasada se culminó, pero es una obra que hace ya más de un mes que está en marcha, son casi cinco kilómetros para que la gente subique cinco kilómetros del canal que se han limpiado y profundizado, así que yo creo que con esta nueva medida, este nuevo diámetro de este canal va a favorecer notablemente el escurrimiento ya de las lluvias en lo que se va a hacer de este mes y el mes que viene, ¿no es cierto? Que es cuando se esperan las grandes lluvias. Bien.